hola hola ya no me acuerdo si era de que decidimos retomar nuestros blogs en español después de un análisis profundo al respecto de de nuestro público no es que no sepamos inglés ustedes han visto nuestros blogs no es que estemos incomodos hablando en inglés pero pues vivimos aquí en México la gente a nuestro alrededor habla este México habla español nuestros amigos hablan español y que horrible esta esta empanada empanada traigo hambre entonces por eso decidimos después de mucho meditarlo y pensarlo y analizarlo que vamos a tomar nuestros blogs y videos en español voy a batallar voy a batallar me trago se me lengua la trago ahorita estamos en parque ecológico chipinque venimos a tratar de tomar unas fotografías para él y por eso vengo así claro además vengo así porque esta mañana fue que me retocaran el tinte ya tenía cuatro meses sin retocarme las raíces y sin despuntarme entonces claro que mi estilista casi me mata y entonces voy a poner pancha voy a poner panchita pero primero voy explica dónde estamos estamos caminando por una pequeña vereda de varios kilómetros de distancia para llegar a algún punto un poco más natural y estamos a capturar o si alguien está ahí abajo hola hola estoy tratando de tapar el micrófono que no se oiga tanto ruido con el video se le quitamos el audio y la música le quitamos la fondo ¿qué opinan? ¿hago eso? después del cielo de ayer ahora no se ve nada hola hola es domingo son las 10.44 de la mañana y vamos a San Pedro de Pinta y atrás no se ve pero viene un pequeño integrante ahorita lo verán que ya no es tan pequeño me dice Juan no pero yo tiene ratito que ya no lo veo nada más lo he visto en fotografías así que vamos a ver nos va está medio fresquecito el clima pero tampoco está tan mal este y dicen que se pronostica lluvias pero probablemente más tardecito entonces buen tiempo buen clima y si todo sale bien y vamos a agarrar lluvia pues igual y vamos a ver con yo bueno bueno ok ok ya te vieron él dice hola las cosas que uno ve en primavera es una botarga gigante ya se sigue oyendo la palabra bonito y se detiene ¿Quién se llama? Bueno. ¿Y el colorador? Sí, para ti. Me sintió fresco de repente. ¿Yo ya te cansaste? La cara. ¿Te gustan las cámaras, verdad? Ya me vi cuenta. ¡Squirrel! ¿No? No la vi. ¡Squirrel! 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 Y tú estás simplemente bailando. ¡Verdad! ¿Ves un pequeño descan... ¿Descansas? 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 Hay que terminar de darle la vuelta. Y termina y canta. Es estar con Bono. A veces descansa. Después de... Sí, después de 5 kilómetros y medio. ¿Mira? ¿Descansas? 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 ¡Squirrel! Bueno... ¿Te gusta el biscuit? De puré de manzana. ¿Manzana? No la papa. Diga puré de papa. Mira. No, hubiera estado rico también de puré de manzana. ¿Podré probar esto? Supongo. ¿Y qué sabe? A biscuit, de hecho. ¿Sí? Biscuit normal. Sí, tráeme la mermelada y me la como. No. Quiere manar el biscuit. Lástima que ya se habían acabado los otros. Sí, sonaban buenos. Sí. Ok, están muy polvosos. Sí. Estos son muy gritos. Pero igual luego buscaras miga chips. Sí, el otro de mantequilla de manía debe haber estado menos... Polvos. Polvos. No, no, batería. Me traigo la otra. Bye. No. Bueno, pues a leer. Ven. Vuelen. No, ya no le importan. ¿Le importaste? No. No, ya la acabo allí. Ven, bonito. Ven, bonito. Ven, bonito. Bueno, ya estamos en Food Truck y ahorita venimos. Tenemos ciertas metas exclusivas en este momento. Una es no llenarme tanto porque quiero postre y la otra es llenarme porque tengo hambre. ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Además, encontramos en Facebook la otra vez. Uno de los carros está aquí. Puso una hamburguesa bastante... ¿Peculiana? Sí, peculiar es la palabra supongo, pero muy especial que vamos a ver si la tienen. Y si la tienen es muy probable que la pidamos y me voy a sentir completamente gorda pero no me importa honestamente. Entonces... Ahorita les mostro que comemos. Pues estamos a punto de comer. Ya era hora porque no estamos muy bien de hambre. Pero miren esto. Es carne en medio de dos zonas. Con tocina aparte. Padafo y papafu. Y porca. ¿Y tú a dónde vas? Falta la canción de Epic Meal Time o algo así. Falta Manu... Falta Manu... Falta Manu... ¿ Todos nadamos? Seguro. ¿Cuánto le das? ¡Ja ja ja! No, voy a ver el hospital de aquí. No, es demasiado este. Muy buena, es la buena. Bueno, esta comida es de este camión Se llama Foodfellas Pueden encontrar ahí, de hecho, está su Twitter y su página Y su Facebook también es Foodfellas Y ahí ponen normalmente el menú Y ponen este La ubicación que van a tener durante la semana Y ya ven, la mayoría de las ciencias de esta semana sí están aquí Entonces, la verdad, sí se les recomiendo Aparte, obviamente hay una gran variedad de otros tipos de comidas Que pueden probar Pero nosotros veníamos exclusivamente Bueno, veníamos principalmente por eso que nos llamó mucho la atención Y ahora sí, voy a comer Acabas de comer todo esto y todavía te están chifando, lo sé Estuvo muy rico, la verdad, muy rico Si alguien es cardiólogo o no se le un cardiólogo bueno Que haga bypass Puede recomendarla Y que nos haga un descuento Hasta eso no estuvo tan mal, creo yo Pero fue porque comimos la mitad Ah, sí Yo creo que por eso no nos sentimos tan mal Porque él se comió la mitad y yo me comió la otra mitad Y aparte comimos falazos de garbanzo Entonces creo que se veía, era decente la porción Bueno, ahorita vamos a ver qué hacemos ahora Hola Hola Pues el plan era entrar al cine Pero las funciones están completamente llenas Había fila para comprar el boleto Fila para comprar la comida Y fila para entrar a la sala Aunque ya tienes tu boleto y tu hogar separado No tienes tu trabajo Sí, es raro eso Pero como quiera había fila para todo Entonces decidimos mejor pasear un rato Vamos a ir al super, compramos unas cosas Y luego mejor nos vamos a ver una película en Netflix Completamente a gusto Sin tener que ver tanta fila Uh, vamos a buscar bombones para tomar Ahí venimos ¿Tien? Ah Ah, yes Pues No se ve mucho el reflejo Pues El update Ok, ese fue el semáforo más corto que he visto Pues El update Como decían Ah Nos vamos de la plaza comercial Es cierto nombre Ya que el tráfico era bastante Digo el tráfico de gente de interno Era bastante, bastante, bastante Que ni siquiera uno podía caminar al gusto Yo creo que me da la luz Ahora sí Ahora no Gracias Ah Eras un ángel, perdón Y había tanta gente Que pues Como dijo Bueno No No pudimos entrar al cine Sin hacer filas de una hora aproximadamente Y Nada más nos dimos una vuelta Casi casi una vuelta Literalmente Y Dijimos Pues vamos a Tarde Tranquil en casa Y Siento que haces un margen Y pues ahora venimos por algunos víveres Unas Pequenas Cosas útiles Para pasar la tarde Y Nos iremos a A tirar un ratito Me tardé mucho en decir lo que tenía que decir Pero A pichonear Sí Vamos a ir a pichonear un ratito Vamos a ir a ver alguna película Como a men Pues estamos a este super Donde obviamente no nos dejan grabar Así es que Nos vemos Ok Aquí está una tradición Que si empecemos con Salimos del super Ya Uy 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 Se me cae la cámara Ok Está muy pesado Es tarde No Ay sí cierto Perdón Hola No La costumbre Ya me estaba acostumbrada a sacar la cama y hablar en inglés Bueno Pues Ya es algo tarde Algo No mucho Salud Ya cenamos Ya cenamos Y vimos una película ¿Cómo se llamó? Ah Casadores de sombras y dadas Pues Esa cosa No lo habíamos visto Hasta apenas hoy Y Pues ya Porque se tiene que ir Porque tiene que terminar unas cosas Y yo técnicamente también tendría que terminar otras cosas Pero tengo mucho sueño Entonces voy a ver que puedo hacer mientras lo acompaño a él Que termine lo suyo El control del portón está en el carro Y pues Sonre el portón de aquí está medio mal Pues ya nos queríamos suscribir Pero por primera vez Yo creo que en un vlog nos vamos Estoy gastando los dos juntos Por favor no olviden suscribirse Darle manita arriba Y Y dejarnos sus comentarios abajo ¿Y qué les parece ahora? Continuemos con nuestros dos en español Mi no entender Bye